¿Qué es la que hay mi gente? Este es el Yoshi y bienvenidos a otro nuevo video y en este videito vamos a estar haciendo el video nuevito de aquí del Dios Nuevo Que había salido hace varios días atrás pero no tuve el tiempo para poder grabarlo, eso lo tengo que grabar ahora Anyways, este es Kelnunos Entonces, ¿qué hace Kelnunos? Él tiene su cuadrado, su pasiva para empezar Que dice que él va a activar su Glaive, que es esta cosa que él tiene en la mano Entonces, los ataques básicos van a dar un additional damage a todos los enemigos cuando él lo tira Y damage del heavy Glaive does not trigger a critical strike So, esto básicamente te va a dar un 25% de ataques básicos de más daño Pero no te va a dar el critical strike que tú estás buscando en sí Entonces, ahora, esto es lo bueno El cuadrado de él, ¿qué hace su cuadrado? Su cuadrado, él tiene el Glaive Entonces, el cambio de las cuatro seasons que es Spring, Summer, At Noon y Winter Que es la que nosotros conocemos como verano, primavera, otoño y el Winter que es Navidad si no equivoco O qué sé yo, yo no sé cómo es el nombre en sí Estamos en el primero Que el primero lo que va a hacer es que básicamente nos va a dar un robo de vida Si lo subimos al máximo, pues nos va a dar un robo de vida a un máximo de 25% Más con esa build que pueden ver Tienes un 15% adicional Con el Lifesteal de Blood Forge Y yo lo uso mayormente por el Physical Power Entonces, vas a tener básicamente en total un 35% Entonces, si le damos otra vez Cambiamos a lo que es el Summer Heat Que esto es simplemente un daño adicional que vas a estar dando Eso es un daño normal Entonces, tenemos el Ad Non Decay Que esto es el Physical Protection Que tú lo hagas y todas las Physical Protection que él tenga Se los va a bajar Entonces, tenemos entonces el Winter Shield Que es el color azul o blanco By the way, él no es así normal Estoy usando el skin normal de él Entonces, nos traemos entonces a Ra Que se está moviendo Entonces, si le tiramos Él se va a mover mucho más lento So, si pueden ver Se está moviendo más lento So, le pusimos un 15% de más lento a él No sé qué pasa Si eso tú lo combinas Con un crítico Vamos a ponerle Por ejemplo, este Wing El Poison Star Si tú le pones Poison Star Le va a reducir el movimiento Le va a poner un 20% de Slow So, básicamente tú le estás poniendo 20% Más un 15% Acá Que es un 35% más Slow So, es súper lento Entonces El otro La otra habilidad se llama Projectile Que esto es que básicamente Ken Lunos Va a disparar una Un Projectile La cual esto va a causar Unas pullas Que van a salir Entonces, si tú le das Por ejemplo, así Que no le diste Pues Va a hacerle Ese tipo de daño Más el daño normal Que son 200 Más un 60% De tu Physical Power Ahora Si tú le das Directamente A él Lo que va a hacer Es que le vas a cazar Un Root La cual que lo va a aguantar Ahí por Un segundo Y le va a hacer el daño Que ese es básicamente Lo que él hace Entonces Tienes el Dash Que lo puedes usar Tanto para Para huir Como también Lo puedes usar Para Ahora Tu propia ventaja Vamos a decirle Por ejemplo Que tú Te están atacando Tú cogiste Lo atacaste Aquí Lo pusiste Lento Llevaste El Lifesteal Y aquí Los termina Entonces Básicamente Así es que funciona Oh Pues también Puedes Atacarlo normal Le causas el Root Y cuando tengas El Dash Le tiras el Dash Entonces Esto va a ser Un 80% Si no me equivoco De tu Physical Power Le va a causar So 290 Más Un 185 Que es lo que yo creo Que yo veo ahí Que son aproximadamente 400 y pico Que estoy haciendo de daño O sea Si le pego a este Lo que le estoy causando Ahora mismo es 316 Entonces Esta es la mejor parte Tenemos la Ulti Que la Ulti Es que Él va a seleccionar Un área Entonces La Ulti Le va a causar Los Los Este 400 Más Si no me equivoco Es un 90% De tu Physical Power La cual Esto va a infligir Que yo se convierta En un lechoncito Por 2 segundos Que eso va a ser Un Crow Control Como la pueden ver Se lo pegamos aquí Arras Tacata Y ¿Por qué no funcionó? Esto me está bien raro Anyway Eh Lo voy a intentar Entonces Hacer con esto Odin Porque aparentemente No quiso salir O sea Esto me está bien raro Supone que salga Eh Vamos a verificar Ahora si va a salir Tenemos la Ulti La tiramos Tacata Lo pueden ver Se convierte en un lechon Por 2 segundos Pero nada Mi gente Este es más o menos El día de hoy Yo no tengo el Voice Pack Pero pueden escuchar También más o menos Los Los Chistes Y eso que la hace Vamos a ver Lo que es lo que Él tiene para decir Vamos a subirlo aquí Un poquito Para ver entonces Que Él dice Ahem I see you noticed my impressive antlers, but please, my eyes are down here. What's the difference between a hunter and a fisherman? The hunter lies in wait, the fisherman waits and lies. Which side of the wild boar has the most meat? The inside! Well, my people, you could hear how the voice of him is. So, yes, basically, he is the horned god, or the horned god, which is called in Spanish, or something like that, I don't remember. But, my people, this is the new god, or not the new, but the new one is the most recent, because, well, it has been released for three or four days. So, yes, this is the new god that has been released. And, well, I hope you liked it. And, well, thank you very much for the support of you. Gracias por todo el apoyo que me han podido dar durante todos estos días, que he tenido bastantes problemas porque a veces no me quieren subir los videos por alguna razón. Pero, nada, mi gente, de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes me han demostrado. Gracias por mantenerse ahí. Recuerda de levantar, poner la campanita cuando te suscribas para que te llegue una notificación, ya que YouTube no te avisa. Y, nada, mi gente, muchísimas gracias por todo. Y hasta el próximo video, mi gente, se me cuidan todos. Adiós. Adiós. Adiós.